Gracias Nayeli. Vámonos con Carlos a la sección de Tarot. Tenemos muchísimas llamadas. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, muñeco. Muy bien, Ceci. Gusto de estar aquí como siempre. Muy bien. Vámonos con Katia Ramos. Dice, me reuniré con mi pareja esta semana. ¿Qué me dice el Tarot? Dice que no, que las cosas se van a complicar para él, que más bien sería para la siguiente semana. Para la siguiente semana. Imelda Plasencia, Claudia Rivera, ¿me seguirá ayudando? Mira, se ven complicaciones en la relación entre ustedes, pero sí, sí te sigue apoyando. Fátima Robles te pregunta, Verónica y Jorge se reunieron el viernes pasado. ¿Qué me dice el Tarot? Aquí dice que no, que se ven distanciados o que tienen tiempo que no se han reunido. Eric Jiménez te pregunta al Tarot, ¿qué me depara para el cierre de este año? Mira, las cosas ya se van a estar estabilizando para ti. Dice que a nivel sentimental y laboral hay cambios. Por eso fue el año difícil, pero ya cierras más tranquilo, más relajado. Mario García te pregunta, JP siente atracción hacia mí, ¿qué consejos me dan las cartas? ¿Qué me dice el Tarot? Dice que sí, que sí estás correspondido. Nada más que se ve una relación complicada para ti si se llega a dar algo. Me refiero a que si tienes paciencia, se podría dar, pero sí necesitas darle tiempo a esa relación. Amanda te pregunta, le pregunta al Tarot, ¿quién me conviene más, RH o LB? LB. LB, perfecto. Angélica Yasmín te pregunta, ¿qué me dicen las cartas para este año? ¿Cómo va a ser mi cierre? Bueno, se ve positivo. Dice que las cosas ya van a estar fluyendo para ti y hay mejor comunicación en lo sentimental. Dice que ya es algo positivo para ti que arregles tu situación familiar y sentimental. Viané Barragán te pregunta, ¿encontraré trabajo pronto? ¿Qué siente Enrique Pérez por mí? ¿Qué me dice el Tarot? Mira, hay un proyecto para ti en poco tiempo que te estaría dando muchas satisfacciones, me refiero a unos dos o tres meses en el trabajo, y dice que hay complicaciones con esa persona que mencionas. Tómalo con calma y trata de no, dice que hay que no juzgar para evitar problemas más adelante entre ustedes. ¿Tu número telefónico, Carlos? Claro, es el 3311-3568-32. Gracias, Carlos. Gracias. Nayeli, ¿tu número?